Por una cabeza Por una cabeza Mestejón de un día De aquella coqueta Y burlón a mujeres Que al jurar sonriendo El amor que está mintiendo Quema en una hoguera Todo mi querer Por una cabeza Todas mis locuras Su boca que besa Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa Perderme Mil veces la vida ¿Para qué vivir? ¿Cuántos desenganos Por una cabeza Yo jodí mil veces No vuelvo a insistir Pero si un mirar Me irá el pasar Sus labios de fuego Yo también quiero besar Basta Basta de carreras Se acabó la timba Un final renido Yo no vuelvo a ver Pero si algún lindo Llega a ser fija El domingo Que tú eres hermano Yo me juego entero ¿Qué le vas a hacer? Por una cabeza Todas mis locuras Su boca que besa Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa Perderme Mil veces la vida ¿Para qué vivir?